hola que tal es un nuevo vídeo esta vez vigor y así estamos en otro gameplay de este estupendo juego así que acomodate y disfrútalo de también nos equipamos la rpk rpk claro que sí en revancha en revancha porque como saben la última vez le dimos y pasó una especie de bosque podría decir un bug que pues prácticamente pues perdió la cabeza nuestro nuestro personaje nuestro personaje vamos a poner en equipados estos bachos y bueno pues vamos a hacer revancha o me quedé con la espinita clavada y dije yo wey es muy feo es un foco cuando vi en vigor te maten con disparos en la cabeza web a ver eso es un tema que hemos tocado ya wey toqueteado no toqueteado y es un tema que pues la verdad pues si castra así que hasta parece que nuestro personaje está cabezón no vamos a ver pues yo creo que vamos a andar por aquí este sí nuestro personaje aquí es donde se armó el despapá y aquí es donde se armó el despapá y vamos a aplacarnos y tratamos obviamente con el pichilipacio no el espacio que pues éste si sufrió un hecho terrible no un terrible terrible hecho vamos a agarrar esta piche antena pero sigue al chile si da mucho coraje web y da mucho coraje cuando te pones la plata y todo el pedo y este y te y te matamos con un madrazo en la chompa web muchos ha mencionado ahí por ahí lo hemos mencionado en algunos vídeos que no estaría bien un casco no un casco que blinde un poco pues la la me chupa no sin duda alguna ayudaría porque si con un disparo la chompa web vaya a ver vamos a ver si no hay nadie vaya que cien puta y iba una cosa bien caca web que hay es que voy a ver hay un chingo de raza con la pendejada esa de cron o sea esa madre te dispara casi pues a la chompa web y sin retroceso en nada o sea bueno sé qué pedo con esta raza web o sea obviamente cuando juegas con esas mamadas hasta mí no sea web y platí mi tía hueco hace sus pinches hacia se amenaza web con pronos web es una mamada o es una mamada web pero bueno así gente pesca un poco con poca esta inteligencia no hay gente con el cerebro pequeño no lo podemos decir no pues cerebro un pequeño si tú si tú tienes cronos web pues eres un vato con cerebro pequeño no qué pedo no hay nadie aquí o qué chingados y si lo tienes hoy al chile bórrala de aquí estos piscis este piscis canales porque neta o es increíble ahí está el cabrón está el cabrón adentro piensa que piensa que voy a entrar pero ni de pp vamos a contestar porque puede ser alguien importante no no voy a dónde está a cabrón no está bien lejos a bien lejos pero sigo es una mamada o es una súper mamada por andar hablando de del hecho que le metieron el piscis y paso y no me fijé bien cómo estaba la sala vamos a estar aquí tranqui sé tranqui el vato oílo oílo quiero que salga eh quiero que salga de su de su madriguera a ver pues ya le hablé no no sé si sepa que estoy aquí obviamente mira que el piscis camuflaje de la rpk wey chulada ahí anda ahí anda muerto rabatos se ve el cronos que traes no mames fíjate fíjate el piscis disparos como los falla la verga wey no wey este vato bueno era un bambisillo wey un bambisillo pero bueno no sé por qué raza así wey no sé qué ganan wey con esa mamada wey o si no que pagan wey o sea hazme el chingado favor pagan por por los pinches este por las trampas wey por las hacks no mames qué pendejada en serio es increíble pero bueno como no pueden wey como no pueden este pues son malos no digo en este juego yo no puedo tampoco sabe de veces partidas que como ustedes vieron en la pasada me dieron un headshot y bye wey o sea tampoco no es de qué siempre vas a sobrevivir wey obviamente subo las partidas wey con con que que pues sobreviva mira acá está el pinche el pinche switch wey esta madre siempre esta pinche caja wey siempre batallo wey obviamente hay partidas que que no las subo wey porque no mames me matan o o a lo mejor si agarro buen loot y la chingada pero no hago kills o depende no y no siempre sobrevivo eso es lógico no o sea la raza que piensa que siempre sobrevivo pues no a la verga ahí anda un vato a la verga y agresivo eh agresivo no traspasan esas balas ahí wey las pinches cajas esas de cartón wey y esta madre de madera así what the fuck man donde estas perro ah mira este dato es agresivo eh esta bien tocadito eh esta bien tocadito mierda donde esta esas cajas si traspasan wey las balas son de plástico esta madre no esta madre que estoy no verga wey ya me bajó plaquita eh ah perro a ver sal 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 mira mira estoy descubierto oye pues se cubre bien eh vaya pvp que estamos teniendo espérate vamos para atrás vamos para atrás este cabrón este cabrón este cabrón se cubre muy bien eh mira 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 muerto uh virga wey casi me mato otro cabrón con el sniper si escuché cuando es el de la llamada creo que es el de la llamada wey si escuché cuando se subió al al techo el vato wey graso error a ver este vato es el de la llamada ahí está en la roca creo si 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 ahí lo veo lo veo ah no no es wey what the fuck wey porque todos contra mi cabrón y ahorita el de la llamada también se va a venir wey como yo arrebato me vine tranquilo tranquilo a ver el vatillo está ahí en la en la en la roca estoy un poco ya puteado eh con la placa a ver si no me van un vato por atrás wey que suele un poco un poco extraño este comentario a ver no tengo prisa eh tampoco eh hay que decirlo hoy 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 ese es el de la llamada wey what the fuck wey wey este pendejo casi me mataba eh porque pegó la bala wey pegó la bala ahí al lado mío por andar matando el del techo wey el techo blanco verga wey junta no sale este vato eh a ver tácticamente tácticamente lipacio táctica what the fuck wey como llegó aquí wey mira 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 muerto 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 mira aquí está la pinche caja wey vamos a agarrarla a ver si nos sale algo chido wey bueno pues unos pinches morteros a la verga wey a ver mmm esto me lo podría llevar wey ah a ver es buena la la mira ahí sigue el pendejo wey what the fuck wey a ver no se salió por aquí que pedo nomás anda a la madre si me disparó wey oye 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 están bien agresivos todos eh mira como anda todo puteado el lipacio wey trae una herida eh trae una herida necesitamos a ver vamos a vamos a lutear a este ver que traía este pendejo wey es el que no traía ni madres wey vamos a aventar los pinches a ver vamos a poner donde está el cabrón mira 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 ya venía aquí el cabronazo el pasio herido muerto 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 y hemos ganado el duelo amigos tremendo lipacio inclusive herido eh era un bambisillo eh muy escandaloso por cierto superior yo soy tu superior neutralizados cuatro objetivos neutralizados a la verga que pedo con lipacio wey como que si si estás bien herido eh lipacio necesitas irte a curar a ver la entrega wey está aquí wey podríamos agarrarla wey pero hay que recordar que estamos marcados eh vamos a agarrar esta mamada nomás para cagar palo a ver vamos a ver que traía el el batido que andaba acá wey porque este cabrón casi me mataba eh no mames que este es el es el vato que me disparó era otro no no mames que pinches armas culeras wey bueno ese vato no sé si era el mismo eh porque yo yo sentí una bala como de sniper wey que me pegó igual y fue la pistolita esa pero wey se vio muy muy fuerte esa bala eh vámonos al chingar su madre pero si que 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 pvp eh lo bueno que me salieron uno por uno porque si me hubieran salido al mismo tiempo tal vez hubiese hubiese muerto vamos a dar la pinche entrega chingar su madre wey eh huevo pues ya estamos marcados no obviamente si la agarramos pues se va diciendo lo mismo así que pues vamos a llevárnosla y chingate una pastillita tremenda tremenda partida a ver si no sale algún otro fucking camper bueno aunque ya la pinche la la calaverita no parpadea eh osea se que ya no hay nadie wey al parecer pero vamonos vamonos ahora cuando esta la calaverita wey yo se que bueno cuando esta parpadeando es que hay gente wey todavía y cuando no es que ya no hay nadie ahora puede ser que tenga el inhibidor wey será será posible bueno yo no se eso hay cosas que no se hay cosas que no se no crean que lo se todo en vigor no 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 hay cosas que no se wey por ejemplo no se cuando sera la nueva temporada no dice wey el bici y la pici el bici pase wey no dice así que probablemente queden unos días hace unas dos semanas probablemente unos 20 días aprox vamos a ir a pescar y vamos a pescar pero buena partida eh buena partida sabrosa 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 vamos a cruzar el rio wey miren este por este por estos lugares casi yo no he andado es una parte del mapa donde casi yo no he andado todo este lugar wey y la neta estaba bastante desaprovechada eh hay partes del mapa wey que no hay ni madres no como por ejemplo este para acá no hay nada wey nada más está la piche salida aquella pues todos se van por ahí pero este parte del mapa wey pues no se de perder hubieran puesto una una torre wey o algo para snipear o algo pero nada no hay nada vámonos vámonos Lipacio muy buena partida eh buena partida Lipacio neutralizamos cuatro objetivos eh cuatro objetivos Lipacio y estás muy herido saliste peloteado otra vez casi te casi te va a ver por aquí no es casi te vuelan la chompa Lipacio los hechos están a la orden oye pero como estoy sangrando de la cabeza como estoy sangrando de la cabeza si te matan o será sangre del enemigo what the fuck wey si es cierto no había pensado bueno pues ahí está espero que les haya gustado buena partida buena partida este nos hicimos amenazita y nos llevamos la fucking entrega con buenas bajas no buenas bajas y espero que les haya gustado esta partida deja tu like suscríbete al canal para más contenido sabroso ya saben que siempre ando subiendo este y otros juegos mamalones nos vemos en el próximo video adiós y y y y y y